Hola, mi nombre es Johan Esteban Díaz, estoy en la Escuela Aras Comercial hace cuatro años. Es la mejor escuela de Bogotá, es muy chévere y he protagonizado comerciales y he hecho varios seriados de televisión. Los invito a que vayan a Aras Comerciales, la mejor escuela tiene canto, baile y actuación. Si quieren cumplir sus sueños, allá los esperamos. ¡Chao!